Un saludo cordial a todos los medios de comunicación, a los medios locales de Facultad que me están acompañando. Decirle que este premio es de todos, porque todos los que participamos dentro del marco del Plan de Desarrollo logramos precisamente plantear unas políticas que son viales, son factibles. Y más a este grupo de niños y de jóvenes que tenemos en Facultad, Facultad es una ciudad muy joven, tiene el 47% de gente de 0 a 26 años. Es muy joven la población de Facultad, por lo cual se merece hacer un plan que construya precisamente esos sueños y el futuro de la ciudad. Estamos trabajando por ellos, de fondo. Bueno, además vemos por acá parte de los mandatarios del municipio, ¿son? Sí señor. ¿El nombre es? Social. Laura Sofía. ¿Eres concejal? Sí señor. Bueno, ¿proyectos para trabajar por su municipio? ¿De quién es su municipio? Que hayan parques para los niños, que no les cobren, que se arregle el área antigua del Hospital San Rafael. Y yo sé que con el alcalde vamos a lograr cambiar para Catatiba. Muy buena perspectiva tienen los niños. Este es el futuro del país y del municipio. Sí, sí, sí. Por ello estamos trabajando desde hace mucho tiempo y, como lo decía, conocer a los niños, a los jóvenes es una virtud que me ha dado la vida y escucharlos y entenderlos y buscarles salidas son acciones que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Cómo explicarle a la comunidad de Facatatiba que esto es importante, que no solamente son infraestructuras, megadoras, instituciones, instalaciones, polideportivos, sino también la obra social es importantísima? De hecho, nuestro plan de desarrollo, el 64% está construido en la parte social, en salud, en educación, en todo lo que tiene que ver con recreación, lo que tiene que ver con cultura, lo que tiene que ver con toda la parte de desarrollo social. La sostenibilidad social es importante para que haya realmente concepto de vida. Después de que uno construye los conceptos, la infraestructura es parte de ese desarrollo y así como lo decía uno de los alcaldes de Bagué, el espacio público en la integralidad precisamente del desarrollo social. Eso es cierto. ¿Qué se siente a 24 días de cumplir un año recibir más de dos premios de un solo viaje, como dicen por ahí? No, es el esfuerzo, es el trabajo de todo este equipo. Tengo que mencionar a Luis Carlos como uno de los actores fundamentales del proceso, todo el área social, toda la parte social. ¿Qué viene para el 2017? Un buen año, un buen año. Ya vamos a tener recursos propios de nosotros. La gente nos ha contribuido enormemente con los impuestos y viene ese arreglo tan deteriorado desde esa malla vial que la tenemos tan deteriorada. Hemos hecho esfuerzos. Un día esto les contaré de a dónde hemos podido buscar los recursos para eso. Pero viene un año de buenas obras y de un mejoramiento de todo lo que tiene que ver con seguridad. Estoy trabajando de fondo con las comunidades y con la ayuda del ejército, de la policía, sacar ese estigma que tenemos que es bastante enclavado en nuestra gente. Vamos a trabajar mucho y ahorita, por ejemplo, con vendedores ambulantes que estamos trabajando y quiero mencionarlo porque vamos a llegar a un acuerdo para el manejo del espacio público y para que ellos puedan trabajar y la ciudad no se vaya a ver desorganizada como siempre ha sido para la época de diciembre. Entonces, cosas buenas para todos. Para los niños, muchos regalos. Alcalde, yo le voy a pedir un favor que tome el micrófono y le envíe un saludo a los televidentes de Navidad y Año Nuevo. A todos los televidentes lo están escuchando. A todos nuestros amigos de Cablemas, muchas gracias. Nosotros estamos conscientes de este trabajo tan fuerte que toca hacer y pedimos también la solidaridad de todo el pueblo facatatineño para sacar nuestro municipio adelante. No es fácil, no es fácil, pero nada es imposible si todos estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Cablemas.